En la Comunidad Valenciana se estima que la tasa de incidencia de neumonía es de 463 casos por cada 100.000 habitantes. Desde hace años se ofrece la vacunación con 23 valente a las personas incluidas en los grupos de riesgo y a todas las personas a partir de los 60 años. Las personas a partir de los 60-65 años suelen tener comorbilidades, otras patologías, y estas patologías normalmente se ven influidas por una infección por neumococo, lo mismo que por una infección por gripe, y entonces esto repercute también en que haya una mayor mortalidad. Esta vacuna es una vacuna que ha demostrado su eficacia y que protege frente a los serotipos más frecuentes de esta neumonía por neumococo. Recientemente las sociedades científicas han consensuado también un calendario de vacunación en el adulto. Desde la Sociedad Valenciana Nacional Preventiva detectamos que había una necesidad de la vacunación del adulto, tanto con enfermedad asociada como sin enfermedad asociada, y lo que decidimos fue hablar con tres sociedades de atención primaria para llegar a un consenso para decidir qué vacunas hacen falta a determinado tipo de pacientes y poder hacer una guía a la enfermería y al médico de atención primaria para ayudarle a que sepan qué vacunas les hacen falta y poder justificarlo todo de alguna forma científica. Para explicar las novedades en vacunación en personas adultas se ha organizado esta jornada. El objetivo de esta jornada es concienciar a la enfermería de la importancia de la prevención de la neumonía en todas las edades. Para ello vamos a contar con profesionales expertos en la materia y van a hablar de la carga de enfermedad y la vacunación del adulto que es tan importante en esta enfermedad tan frecuente y tan grave. Conocimientos que la enfermería debe adquirir como profesionales de la salud en el campo de las vacunas para ofrecer al ciudadano la información necesaria para mejorar su salud y prevenir la enfermedad. Aprovechando la campaña también de la gripe y tal, es esencial que el personal esté sensibilizado acerca de la vacunación en general y para también nosotros poder hacer fomento de la salud y la prevención a nuestro grupo, a nuestra población. Siempre hay cosas nuevas, el calendario a veces se renueva, siempre hay dudas. Las primeras personas a las que suelen pedir información sobre la vacuna es a nosotras, entonces concienciarlos de la importancia de la vacunación, de la gripe y en este caso también del neumococo en la prevención de neumonías. Me parece importante y creo que es fundamental lo que nosotros transmitimos a la gente que muchas veces es lo que les hace a ellos tomar la decisión de vacunarse o de no vacunarse. El neumococo es responsable de enfermedades invasoras como la bacteriemia febril inaparente, la sepsis y la meningitis. También es la causa más común de neumonía adquirida en la comunidad que requiere hospitalización y la causa más frecuente de neumonía en personas con patologías de base.